Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, ya que lo han pedido, lo vamos a hacer 5 de Bipower Vamos a pasar a buscar la butaca ahora Porque la saqué cuando me fui a México Saqué la butaca del auto para que no se tropeguen Y la dejé en mi departamento Y vamos a Sacarle la batería de la Rural Y vamos a poner en marcha el 1 ¿Por qué están repentinamente a hacer esto? O sea, poner en marcha el auto Porque la Rural, como se dieron cuenta Pasaría de primera a tercera No sé qué le pasa No sé si es que se rompió el taco de abajo El bolillero de empuje ya me hacía ruido No creo que esté jodiendo el bolillero No tendría lógica que me traiga un cambio Pero bueno, todo puede ser en la vida No sé, la verdad no tengo ni idea La segunda directamente no entra Como verán No hay segunda No sé qué pasó exactamente Pasó de un momento para otro Me comí un pozo Mágicamente después de comerme el pozo No entró más segunda ¿Qué más? El burro cuando lo voy a arrancar Suena como si estuviera atravesado O sea, como si se atravesara Y yo dije, bueno, están los tornillos del burro flojos No, no están flojos No sé qué pasó Para mí el taco abajo Algo pasó Y lo tengo que descubrir Así que nada Ya que estamos Vamos a poner en marcha el 1 Porque si desarmo esto O le bajo las cajas Necesito moverme en algo Así que En un rato Vamos a poner en marcha el 1 Bueno Tenemos el 1 Que estaba tapado Como recordarán Lo tenemos acá el 1 Así que Lo voy a poner a sacarlo para afuera La rural va a ingresar acá adentro Para poder desarmarla Tranquilo Sin que si llueve, viento Lo que sea Me joda Y la butaca se la voy a poner afuera Y el resto lo voy a armar todo afuera Para laburar más tranquilos Mientras Voy a sacarlo Meto la rural Y empiezo a grabar 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 Bueno, a ver, tenemos nafta, batería, puse la butaca, no olvidé cerrar el depósito de nafta, tenemos todo, todo listo, no sé si yo desconecté algo en el motor, la verdad, no me acuerdo, no lo encuentro, no, no me puedo, a ver, olvidé dónde estaba el aparatejo del 1. Bueno, muchos sabrán, los que me siguen, que teníamos ya cuerpo de inyección, inyectores, rampa, lo volví a inyección, la programable nunca mostré cómo la instalé, la instalé yo a la programable, este motor me lo armó Mauri, gracias Mauri por armarme el motor, engañó la verdad, ahora lo van a escuchar, después qué pasó, cuando recién armamos por primera vez la caja, me ayudó Tafarel, así que Tafarel, muchas gracias también por el tema de la caja, por la ayuda, después qué pasó, Agustín cometió un error, fui yo el que cometió el error y bueno, por motivo distinto, después terminé desarmando la caja porque la rompí y Barreiro, Agus Barreiro me consiguió lo que era la carcasa de la caja, la parte esta donde va el volante, consiguió eso y bueno, después también me consiguió un treno 23, un puente de un treno 23, esta tiene primera y segunda de Tempra, tercera y cuarta de Palio, quinta de Tempra también, así que caja relacionada ya, con puente relativamente corto, bobina de Goldtren, cables, los Maroli, no, estos son los, los Genow de competición, bueno después yo le hice un par de conexiones de acoples rápidos, los de FTX y escape, bueno, escape obviamente mío, como sabrán, la verdad, verdad, lo iba a arrancar ante el auto y después se le iba a poner en marcha para decirle, uuuh arranca rapidísimo, pero no, vamos a hacerlo como deberíamos hacer, bien, quitamos en el auto, quitamos, sacamos el cambio, la llave, la llave la tengo acá, contacto, cargue la bomba, la bomba está ahí adentro, ahí se está llenando, que más, alternador también, la posición no, esto es electro, si, eso era el electro, ventaja a la inyección, dejá que cargue la bomba y arranca el toque el auto, el electro, esta fue mi periodo, me pasa ahí, hecho no, creo, bueno, la siguiente canción es que antes repetíamos el video de la es que no, tu para일 California, vaya si bien laoo, y si bien la Bueno, lo bueno es que queda regulando enseguida el auto Se me viene para adelante La verdad es una banda no arreglada, no la arrancaba Abu me dijo que lo llega al taller Así que seguramente también vamos a estar grabando un poco en el taller con Abu Igual en este voy a grabar un ratito más Voy a ir al taller con Abu y quería mapearlo bien Que lo mapeé muy, quería que vaya a correr Yo ando paja para correr, pero bueno, lo armé para eso Vencí el auto, así que tendría que usarlo para eso Así que seguramente vamos a estar yéndolo del auto Van a conocer el taller de Barreiro, le voy a mostrar el auto que tiene él para correr Vamos a poner en marcha, vamos a hacer todas las cosas como se corresponde en un video Pero era para que vean que el 1 funciona La filtrera la hice yo en impresión 3D Como verán La filtrera esa dormí Bueno, para ese lado no era Bueno, después lo trago bien Algo no mucho menos importante Capó me huele loco cuando tiemblo Le cambié el parabrisa al 1 Le puse con el degradado azul como lleva el SCR ¿Se acuerdan lo que era el parabrisa ese todo roto? Bueno, se lo logré cambiar O sea, lo compré y me puse en campaña Y lo armé Lo tengo mucho tiempo tirado ya al 1 lamentablemente Esa es la realidad Pero bueno, tampoco es que lo abandoné del todo Como verán, por lo menos funciona Arranca Y ahora me toca usar la auto todos los días Porque la rural, bueno, va a ir a desarme Pero bueno Me faltaría poner a grabar un poquito adentro Ah, quieren ver que anda para adelante Todo Para que vean Que no le estoy mintiendo que anda Que pesado el capó Sigue tocando como siempre el 1 Eso no va a dejarse pasar nunca Yo no sé si esto graba bien audio acá dentro del avicháculo Me acuerdo que antes me grababan media como el tuje la 4 A veces me grababa bien, a veces me grababa mal Bueno Vamos a salir a probarlo acá afuera Un poco ¿Freno? ¿Freno? Sí, freno La lectura de la sonda No es que está marcando realmente eso Me parece que yo Sin querer metí lo que era la sonda Se me metió en un espacio con agua Y me parece que la sonda se me quemó Y está marcando cualquier valor Así que no le den bola eso Ven que falla el mapa No está bien del 1 Por eso es que aún me pide que lo vaya a mapear bien Está mal el mapa No está O sea, está y no está Está mal Porque no No está óptimo De arrancar Todo Hace todo a la perfección La inyección está relativamente bien Pero el mapa A medida que evoluciona lo que sería el paso La aceleración El mapa ahí está como el tuje Así que eso es lo que yo Tengo que solucionar No, venían un montón de autos La puta madre Ah, ya iba a pasar No, el teléfono casi lo suicidó A todo esto me estoy acordando que tengo el capó abierto Está flameando el capó Qué boludo que soy Bueno, como ven Anda el 1 Voy a cortar el video Bueno, como ven Ahí está la compu Ah, cierto que no se va a ver Bueno, la temperatura Ya está en 73 La temperatura motor Avance 14 El TPS El TPS funciona bien Ahí ya está acelerando un poco mejor el auto Era como para ponerlos al día de lo que era el 1 El 1 anda Lo vamos a llevar a los 2 de August Lo vamos a mapear bien Todo eso lo vamos a grabar No voy a cometer el error que cometí De ponerme a programable Sin subir un video Sin mostrarlo Todo el armado Todo lo que conllevó La caja relacionada Todo eso no lo grabé Cometí un error Y sí, lo siento Porque en ese tiempo La verdad no tenía ganas de grabar Y estaba con el tema del auto Del escape De los escapes A full Así que ahora Vamos a tratar de que eso no pase más Y vamos a tratar de empezar a grabar todo más seguido Así que bueno gente Si te gustó el video Te invito a suscribirte al canal Si, la primera vez que haces nuestro video Activa la campanita Yo soy Agustín Nicoló En la descripción Tienen las redes sociales Las conexiones La página de escapes Todo Y vamos a tratar de reactivar Lo que era el tema del 1 Para volver a usarlo A ver si podemos empezar otra vez A correr en autódromo No, aseguro que voy a ir Voy a correr Voy a salir primero Quiero ir a correr Estoy re frío De muñeca Para los cambios Para todo eso Para el semáforo Hace un montón Que yo no corro Así que nada Gente Un saludo Y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!